Un amor que se me fue, otro amor que me olvido Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullara Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comando